Queremos agradecer al Grupo Montes de Durango, en especial a los señores José Luis Terrazas y Margarita Muzic por el gran apoyo que nos han brindado de estas láminas que serán de mucha ayuda para rehabilitar nuestras viviendas. Mi gente bonita, a nombre de todos los oaxaqueños, vine especialmente acá al estado de Illinois a darle las gracias al señor José Luis Terrazas, líder del Grupo Montes de Durango, por esa gran ayuda, por esos cuatro mil dólares que mandó a la gente de allá de la costa oaxaqueña, donde se vio afectado por el huracán. Señor José Luis, pues muchas gracias por ese gran apoyo. No, muchas gracias a usted Margarita, porque usted me puso en contacto con la gente indicada que nos hizo el favor de ahora sí que ir y buscar a la gente más necesitada, a la gente que más necesitaba ese apoyo y pues le hicieron llegar esa ayuda a varias familias. ¿Cómo se enteró usted de que la gente oaxaqueña necesitaba la ayuda, señor José Luis? Estaba en mi casa, su casa y estaba viendo las noticias y estaban enseñando el daño que había hecho el huracán ahí en Oaxaca y pasaron allí a una señora, ya grande la señora y estaba llorando y me dio mucha tristeza, la verdad. Estaba llorando porque le había tumbado su humilde casa y pensé cómo le podría hacer para hacer llegar ahora sí que un apoyo a esa gente como a esa señora que tanto lo necesitaba. Pues me puse en contacto con usted Margarita y usted me puso en contacto con esta gente, con este muchacho allá de Nashville y pues él y su hermano y su cuñada y otras personas, amistades y familiares de él, nos ayudaron para ir y comprar el material y hacerlo llegar a las familias que tanto lo necesitaban. Sí, porque gente que lo perdió absolutamente todo con lo del huracán, el señor José Luis mandó la cantidad de 4 mil dólares, algo así como 80 mil pesos. Entonces, mucha gente pues que no tenía un techo, con ese dinero se compraron algunos paquetes de láminas, como usted lo está viendo acá, la gente muy agradecida, dándole las gracias porque para lo que muchos es poco, para muchos, o no, ya me enredé en la frase de que para lo que, para mucha gente un poquito puede representar pues poco, pero mucha gente es mucho. Pues la diferencia de ahora sí que de tener un techo y no tener un techo, ¿verdad? Yo creo que pues muchas familias que nos mandaron ahí sus testimonios, ¿verdad? De la ayuda que les llegó, pues están muy contentos y muy agradecidos porque en realidad este sí, el huracán sí les hizo mucho daño y fueron, yo me sorprendí, de veras, este es que a veces no necesita ser millones, con lo que uno ayude, con poquito se hace mucho, la verdad y pues quizás si llegue a otras agrupaciones que tal vez en esta ocasión no para Oaxaca, pero tal vez a la siguiente para Chiapas, para Durango, para Sinaloa, para otras partes donde llegue a surgir una necesidad. Y este mensaje, estamos haciendo este video, este video pues para que más gente cuando haya alguna necesidad pues hay que motivarnos a apoyar, ¿no? Claro que sí, la verdad pues nuevamente el agradecimiento y pues yo no hallaba cómo mandar lo mucho o poquito que mandamos porque ya ve, uno a veces quiere ayudar y a veces termina en manos equivocadas, a veces no sabe ni para quién trabaja uno, ¿verdad? Entonces parece que en esta ocasión sí llegó la ayuda a la gente que más los necesitaba. Eso es todo, así que hay muchos seguidores que tiene el grupo Montez. Sí, muchos seguidores de allá de esa región y les mandamos un saludo y de veras les agradecemos por siempre apoyar la música de Montez y fue una de las cosas también que me llamó mucho la atención porque acá en Estados Unidos no hay baile que se presente Montez que no haya uno o cien o doscientos oaxaqueños, la verdad. Muchas gracias. Pues qué chulada mi gente bonita, así que cada vez cuando vean la presentación del grupo Montez vayan o que tengan la oportunidad de saludar a algunos de los integrantes, den las gracias. De esa manera pues agradecerles lo que hicieron por nuestros hermanos oaxaqueños allá en la costa, en la costa chica. Pues platíquenos un poquito aquí en esta parte, le trae recuerdos porque esta fue su primera casa, señor José Luis. Fue mi primer casa que tuve la oportunidad de comprar con mis padres. Aquí estamos en Merros Park, Illinois y la verdad ya está bien arreglada, estaba algo destrozada en aquellos años pero pues era para lo que nos alcanzaba y la verdad pues me trae muchos gratos recuerdos porque aquí crecieron mi hermana, mis hermanas y uno de mis hermanos. Fueron aquí a la escuela aquí en Merros Park. En serio, entonces pero usted de su trabajo compró entonces esta casita. Bueno, ayudé allí a mis padres para que compráramos esta casa porque en aquellos años siempre, casi siempre vivimos en apartamentos rentados, nomás que nos corrían muy seguido porque éramos un montón, éramos como 10, 12 personas en un apartamento y a veces todavía no éramos no solo mi mamá y mi papá sino a veces y mis hermanos sino también era mi tío y mi tía y mis primos también. Entonces vivíamos algo de apretado y se daban cuenta cuánta gente vivíamos y nos corrían y terminamos viviendo un buen rato también en Trailas, en Mobile Homes que les nombran acá en Estados Unidos. Humildes pero muy contentos, la verdad me trae muy muy gratos recuerdos, no se me olvida. Ahora sí que de dónde venimos, un saludo para toda esa gente humilde. ¿Qué edad tenía usted cuando ya vivía aquí en esta casa? Pues tenía que cumplir los 18 años para que me pudieran poner, ahora sí poder poner mi crédito para ayudar a mis papás a comprar la casa, entonces cumpliendo los 18 es cuando compramos esta casa. ¿Cuánto tiempo vivió en esta casa? Estuvimos aquí como unos 5 años, unos 5 años, aquí me casé y en cuanto me casé ya compramos otra casa acá cerca que se llama Benzeville, Illinois y pues allí es donde también estudiaron mis hijos, fueron a la escuela mis hijos, vivimos ahí en Benzeville por muchos años y pues ahora ahí tiene su casa en los suigos. Miren nada más lo que cambia la vida, lo que cambian los sueños también, ya aquí ya dependía de la música o todavía no eran sus ingresos de la música. No, en aquel entonces yo trabajaba en fábricas, un saludo para todos los compañeros que trabajé en fábricas, había muchas fábricas acá en Chicago, eso sí había mucho trabajo en aquellos años, en toda la área de Benzeville, Elk Grove Village, toda esa zona, eran zonas industriales y pues ahí le tuve que pegar duro a trabajar en fábrica, ya después fui chofer de troca y cuando estaba manejando la troca tuve la oportunidad de regresar a estudiar y estaba estudiando y manejando troca y ya después pasé a trabajar en una oficina de operador de computadora y después de programador y después de gerente de programadores, pero siempre los fines de semana a la música allá en la ventanita que se ve ahí arriba era mi cuarto y ahí tenía mi batería, ahí es donde me ponía a practicar. No practicaba mucho, por eso siempre fui malito. Malito pero con mucha visión. Malito para la batería pero sí para, como que sí le atiné ahí para el negocio de la música. Exactamente, porque una cosa es ser músico y otra cosa es ser negociante. Mis respetos para los músicos talentosos de hoy en día, es que era muy difícil en aquel entonces, hoy en día quieres aprender un instrumento y de verdad si estás motivado y tienes el talento es nomás buscarlo en YouTube o en diferentes plataformas y ahí te enseñan. Y en aquel entonces no, teníamos que pagarle un maestro y éramos entre cinco y querían enseñarnos todos al mismo tiempo y era una hora por semana lo que nos daba de clases y casi siempre se la pasaba con el de la guitarra y el del teclado y pues a mí, gracias a Dios le agarraba rapidito porque era mucho más sencillo tocar la batería que tocar un teclado y pues como quien dice, les estaba pagando los estudios a los otros músicos. Bueno pues platíquenos qué anda haciendo Montes de Durango ahorita con todo este, pues con todo este gran evento que traen. Bueno, estamos en gira de Durango Fest, ya llevamos como 15 fechas, creo que faltan como otras 35 por hacer acá en Estados Unidos y pues ya hay propuestas para México, saludos allá a Pepe Serrano y la familia Serrano que están llevando a cabo la preparación para hacer una gira muy completa en México. No van a ser las mismas agrupaciones, queremos invitar a otras agrupaciones del género que radican allá en México, un saludo para todos esos grupos que tocan la música duranguense, saludos con mucho respeto, por ejemplo al trono de México, un saludo a La Puesta y otras agrupaciones que están radicando allá en el bello país de México, en nuestra tierra, porque antes de venir acá a Estados Unidos, pues yo soy nacido en la sierra, en la sierra de Tepehuanes, Durango, y un saludo para el paisano que anda por aquí. A nuestro amigo David Herrera, a nuestro amigo Ren Toro Corral, a su esposa, nuestro amigo David Chayito también, ahí en la cámara, que no es de Durango, pero se le habló a Jessica también. No, pues acá mi paisano resultamos ser casi vecinos, ahí yo creo que nos divide un arroyo. Véngase, véngase David, de los herreros. Gracias, ¿qué tal? Es un gusto estar aquí con ustedes, presentes esta tarde, muchas gracias. Paisano. Sí, allá somos de Tepehuanes, Durango, allá de la sierra. ¿Ustedes le gusta bailar el pasito duranguense? Cómo no, Margarito. A ver, una muestra, una muestra. Oiga, es como preguntarle a alguien de Durango, que si nos gusta el chile pasado o el pinole, ¿verdad? Sí, o el queso ranchero. Pero a ver, un pasito, compadito. La musiquita, Margarito. No nos dejen con las ganas, por favor. No, hombre, fíjense cómo no, porque cada rato íbamos a los bailes. Ni se diga, todos los grupos que llegábamos a European Hall, incluso aquí cerquitas también. Ah, el Noa Noa. El Noa Noa. No, hombre. Ok, Corral, el Álamo. No, hombre, yo me despegaba ahí todos los bailes e íbamos ahí con todos los grupos duranguenses. Era una chulada, Montes, ni se diga. Entonces, por eso le digo, es un placer estar aquí esta tarde con él. Y gracias también por el apoyo. No soy guajaqueño, pero gracias por el apoyo que les ha brindado. No, paesano, gracias. Es algo, un detalle muy bonito que les ha dado. Y entonces, al ratito que nos pongamos música, Margarito, vamos a bailar el pasito duranguete. Cuando somos ahí compatriotas de Chetayuno y con Montes. Ah, sí, así, vamos ahí, cantando a capela. Eso. A la carne asada. Muy bien, y luego, lo más difícil ya la tengo, la compañera es la que me acompañaba. Entonces, ahí sigue, ella me sigue acompañando. Entonces, este, ayer cumplimos 18 años de casada. Ah, felicidades, felicidades. Entonces, bailamos mucho duranguense. Pero allá en la sierra, ponía uno a tocar los CDs y jalaba las bocinas de las camionetas y todo, porque allá no había... No había esta música todavía. No había luz. Oh, eso sí. Entonces, jalábamos de allá en la sierra, poníamos, este, a tocar, este, diferentes, este, pues sí, pues ponían las tocadiscos y con la batería de la troca. Y ahora sí hay luz y ahora sí ya se puede, este, tocar. Pero muy, muy bonitos los bailes allá en la sierra. Una chulada. Una chulada, mi amigo David. Pues, este, informe a la gente que va, entonces, el movimiento duranguense se va para, para México. Primeramente, Dios, este, vamos a hacer el estado de Durango, San Luis Potosí. Estamos, este, si Dios quiere, nos vamos a prescinar por allá en el Zócalo. Allá vamos a empezar. Y, pues, ahora sí que recorrer todas esas áreas donde ya se escuchó la música duranguense y fue popular en aquellos años. Pues, vamos a llevarles nuevamente, ahora sí que, para que revivan, ¿verdad? Para que recuerden y, pues, recordar es vivir. ¿Las canciones que más le piden a Montez de Durango? Bueno, aquí en Chicago camino a Tepehuanes. Que le voy a contar así rapidito una, una, una anécnota que me contó un paisano. Dice que iba a él, iban varias familias, iban a Durango. Entonces, que llegando a San Luis, Missouri, que está como a cuatro, cinco horas de camino, que se dio cuenta, el primo de él, que se le había olvidado el disco de Consabora Tamborazo, donde viene la canción de Camino a Tepehuanes. Y se regresó, compa, se regresó por su disco hasta Chicago. Ellos siguieron camino y ya después los alcanzó. Pero, pues, es que allá en Durango todavía no existía. Ahora sí que, ese disco de Consabora Tamborazo de Montez. Ay, lo quería llevar. No, pues, es que, para bailar allá en la sierra. Eso. Nos ponían a tocar ahí, todos allá, una chulada, todos los discos, como no, como me acuerdo. Pues, qué chulada. Ni modo de darle vuelta, como el que hacía ahí, nomás le poníamos otra vez play y ya no sé. No, pues, qué bonito recuerdo. Entonces, pues, a toda la gente, pues, mi gente de Oaxaca, cuando vean al Grupo Montez de Durango, den las gracias. No es necesario, no es necesario, Margarito. Con el simple hecho de que nos han estado apoyando toda la carrera de Montez, estamos más que pagados nosotros, la verdad. Y muy agradecidos por todo ese lindo apoyo que siempre hemos recibido. De toda esa linda gente de Oaxaca, del sureste, pues, de todo México y también de Centroamérica. Les mandamos un saludo a toda la gente por ahí de Guatemala, de Honduras, El Salvador, Nicaragua. Que mucha gente no sabe, pero hemos tenido eventos en mismo Miami, en Jaripeos, de Nicaragua. Mucha gente no sabe. Es muy popular, pues, vivir la misma cultura. Diferentes países hablamos el mismo idioma y tenemos muchas cosas en común. Bueno, pues, qué chulada, mi gente bonita, pues, agradecidos y a nombre de todos los oaxaqueños y toda la gente de México, muchas gracias, señor José Luis. No, Margarito, muchas gracias a usted. Ánimo, pues, y como dice Montez. ¡Échale Montez! Y arriba la sierra, primo. Eso. Saludos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!